El gato que yo tengo es muy cazador El gato que yo tengo es muy cazador El caza por la noche, entra en la habitación Se come la presa y goza del sabor Se mete, se sale, se sale, se mete Se mete, se sale, se sale, se mete Un gato como este cualquiera no lo tiene Un gato como este cualquiera no lo tiene Un saludo para Zuleima Nava, con cariño te quiero mi amor Producciones Jesús Méndez en San Cristóbal Nos vemos Este gato tiene por nombre Simón Él es muy lanudo, largo y cabezón Ese gato tiene por nombre Simón Él es muy lanudo, largo y cabezón A todas las vecinas les hace un gran favor Matándose animal disfruta un patilón A todas las vecinas les hace un gran favor Matándose animal disfruta un patilón Los relicarios de Venezuela Miau, miau, miau Se mete de lado Miau, miau, miau Se estuve en el tejado Miau, miau, miau Él vive entre la noche Miau, miau, miau Y nunca está cantado Miau, miau, miau Se mete de lado Miau, miau, miau Se estuve en el tejado Miau, miau, miau Él vive entre la noche Miau, miau, miau Y nunca está cantado Miau ¡Pauro García! ¡El Acumistes, hermano! Se mete, se sale Se mete, se mete Se mete, se sale Se mete, se mete Un gato como este, cualquiera no lo tiene Un gato como este, cualquiera no lo tiene